¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. ¡No, no! ¡No! ¡No! Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable Parece ser una persona tranquila y sensata Eres... ...alguien tranquilo y sensato Cuando el momento lo amerita Diría que lo amerita Sí... No, 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 no... ¿Sabes quién soy? Antes del invierno hubo ciertos malentendidos... Lamentables... Lamentables... Muy lamentables... Pero creo que todos ya tenemos idea de... ...con quién lidiamos Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos... Defensa propia... Nosotros los Eicir vivimos para morir... Y seamos honestos, eran bastante inútiles... Pero Valdur... ...era valioso... Fue mi mejor rastreador... ...el más cercano... Había perdido el juicio, claro... Pero era útil... Y ahora ya no está por tu culpa... Estás en deuda... ¿Entiendes eso? Tienes una deuda... Ya no me diviertes... ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz... Al estimado y retirado... Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate... No busques... Problemas conmigo... Y no tendré ninguno... Contigo... Eso implica que ese... Debe dejar de buscar a Tyr... Sí... Sabemos que es lo que tramas... Detente... Desaparecieron las costumbres de Tyr... Está... Muerto... ¿Lo entiendes? Y eso es todo... Estamos a mano... Es más... Mejoraré el trato... Te dejaré quedarte... Con el prisionero... Que sé que robaste... Eso es... Sé que estás por aquí... Escoria lenguará... Hace insignificante... ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas... Valen de algo? Ahí está... Mi viejo compañero de aventuras... Perdió peso... Si te dice que la nieve es blanca... Está mintiendo... ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente... No puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno... Te ofreceré un trato del que podrás fiarte... Saldaré tu deuda... Con mi ex... Mantendré... A Freya lejos de ti... Y... Protegeré... A tu niño... Es lo que querías... ¿No? ¿Aceptarás? No... No tenemos todo el día... Era hora... He estado esperando este momento... No eres de por aquí... Tenemos una tradición que llamamos... Los Pagos de Sangre... Significa que recibo una parte de ti... Por lo que le quitaste a mi familia... Te acostumbrarás... ¡Eso fue por Baldur! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. ¿Qué es esto? Ahora sí va en serio. ¡Eso es por Mati! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas, Sucio, no estás peleando. ¿No es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor como yo. ¡No! Yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¡Esto es por Mati! ¡Esto es por Mati! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? ¡Modi no sembró el miedo hacia ti! ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándole algo! ¡Debería ser mejor que esto! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todos, tiene planes para ti. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!